Ya ha pasado un mes y aunque sus hijos y nietos han seguido los consejos de su padre de seguir adelante, cumpliendo las cuestiones de trabajo, parece ser que ahora sí definitivamente se dio a conocer que el cantante Vicente Fernández ya no volvería a ser el mismo que hace algún tiempo. Desde antes de que sucediera todo este percance, Vicente Fernández dio a conocer cómo quería que fuera la ceremonia para despedirlo cuando él se fuera de este mundo, muy especialmente dio a conocer la canción que entonarían a todo pulmón los asistentes. Durante un concierto en la Ciudad de México acompañado de su hijo Alejandro Fernández, el rey del mariachi mexicano expresó, Este pedacito de canción es para mí muy especial, creo que el día que me estén sepultando la va a cantar todo mundo, en televisión o donde quiera que estén, espero que falten muchos años todavía. Fue así que después de estas estremecedoras palabras, Vicente Fernández comenzó a entonar El emblemático tema Volver, Volver, este sencillo de 1972 del compositor Fernando Zeta Maldonado. Esta canción específicamente forma parte del disco Arriba buen titán. Ya ha pasado más de un mes desde que Vicente Fernández se encuentra internado en el Hospital Country 2000, en Guadalajara, Jalisco. El intérprete afortunadamente ha tenido mejorías, pero estas se van dando muy lentamente. Él aún continúa bajo observación en el área de terapia intensiva. Como ya se había mencionado anteriormente, este lunes 6 de septiembre, se dio a conocer un comunicado avalado por la familia Fernández Abarca. En este, personal médico explica la condición actual de salud del cantante. En este nuevo mensaje podemos leer las siguientes palabras. A nombre de la familia Fernández y de sus médicos, agradecemos que sigan al pendiente de la salud del señor Vicente Fernández. Hoy, 6 de septiembre de 2021, cursando 30 días de estancia intrahospitalaria. En forma general se ha mantenido estable con una evolución estacionaria, principalmente en relación a su condición neurológica y a su movilidad. Actualmente continúa en el área de terapia intensiva, bajo estrecha vigilancia médica. En este mensaje, de igual manera dieron a conocer que Vicente Fernández aún depende de apoyo respiratorio, ya que al parecer algunos músculos de respiración se encuentran algo débiles. Para finalizar, mencionaron que únicamente estarán dando a conocer el parteaguas médico a través de estos comunicados publicados en las redes oficiales del cantante. Esto para evitar que diferentes reporteros y medios de comunicación se encuentren a las afueras del hospital. Desde hace más de una semana, los médicos habían asegurado que la salud de Vicente Fernández estaba delicada pero estable. A través de redes sociales se ha popularizado bastante este video de Vicente Fernández, junto con su hijo cantando Volver, Volver. Tristemente, algunos fanáticos han perdido la esperanza de que el intérprete nuevamente se presente en algún escenario. Aún así, han pedido muchas oraciones para que Vicente Fernández pueda recuperarse, y que aunque él no vuelva a pisar un escenario, que mínimo pueda regresar a su rancho con su querida familia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.